Doctor, ¿cómo se da? ¿De dónde surge esta idea de que la multinacional China Huawei llegue al departamento y se cree toda esta mesa de trabajo y una posible alianza en beneficio del departamento? Esta es una estrategia que venimos desarrollando desde la Agencia de Promoción de Inversión, que el objetivo principal es promover estos espacios de encuentro con entes internacionales. En este caso tenemos la empresa Huawei de origen chino, que tiene presencia en el país hace más de 20 años y que es un desarrollador de tecnología, investigación, patentes, además de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces la idea es poder sentarlos con los equipos de trabajo de la alcaldía, de la gobernación, con las dependencias TIC y analizar los diferentes proyectos que podamos desarrollar en conjunto. ¿Qué tenemos sobre la mesa para trabajar? Conectividad rural, conectividad urbana igualmente. Tenemos un tema de telemedicina que partiría del proceso de conexión que se haga con los municipios apartados del departamento del Tolima. También una formación para jóvenes desarrolladores en diferentes tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas, Big Data, todo el tema de computarización en la nube y diferentes alternativas que nos genera hoy la plataforma 5G, de la cual Huawei es desarrollador en el mundo. Es un reto hablar en primera instancia de conectividad, de llegarse a dar esta alianza. ¿Cómo trabajarían de la mano la multinacional, el gobierno departamental y también el ente privado? Las mesas de trabajo que hoy tenemos es precisamente para establecer algunos puntos de conexión que nos permitan identificar las metas que tenemos en el plan de desarrollo tanto de la alcaldía como de la gobernación y ahí identificar la conexión y o la entrada de la multinacional Huawei para que nos ayude a fortalecer y el cumplimiento de esas metas de los planes de desarrollo. Hablando un poco en cifras de manera antecedida, ¿cuántos tolimenses, cuántos ibagreños se verían beneficiados desde la zona rural, desde la zona urbana? Pues ese es un alcance que vamos a explorar el día de hoy y que seguramente va a surgir en los procesos de cronogramas y plan de acción que vamos a desarrollar, pero digamos que tenemos municipios apartados del departamento del sur del Tolima como Ataco, Chaparral, Planadas, Río Blanco y esos municipios están digamos que priorizados también por el desarrollo que se viene realizando de manera turística, de manera de desarrollo económico, entonces pues la idea es aportarle ese tipo de conectividad a esos municipios que están apartados del departamento del Tolima. Es decir que esas agendas comenzarían próximamente. Sí, la idea es planear este año, ya pues este año nos quedan pocos meses, pero la idea es poder apropiar los recursos para poder ejecutarlos en el año 2022 y 2023. ¿Investen en el departamento?